El príncipe robusto. Era muy fuerte el príncipe robusto, tan fuerte que pudo derrotar siete ogros con su espada, sin que se maltratara una sola de sus elegantes ropas. Era muy fuerte el príncipe robusto. Con su poderoso caballo, logró atravesar diez bosques en una noche para ofrecerle a su amada las frutas que tanto le gustaban y que solo crecían a veinte mil kilómetros de su aldea. Era muy fuerte el príncipe robusto, tan fuerte que logró acabar con un ejército sin despeinarse los cabellos castaños. Pero cuando enfermó su caballo, el príncipe robusto se quedó sin fuerzas por unos días, y no por eso dejó de ser un príncipe fuerte.